Alice, querida, una de las cosas que quería preguntarte de entrada era precisamente si crees en el amor, ¿no? Porque una de las cosas que las feministas están ahora luchando es precisamente a desestimar este amor cortés, este amor que teníamos cuando yo era joven, digamos, ¿no? Esta cosa del apasionamiento y el de morir por estos amores. ¿Cómo ves tú que, bueno, que tratas en cinco libros el tema del amor? Yo creo en el amor, pero precisamente me parece muy interesante tratar sobre ello porque creo en muchos tipos de amor, ¿no? O sea, creo en el amor que dura dos años, creo en el flechazo fugaz, ¿vale? Que a lo mejor simplemente son unos meses y creo en el amor que puede persistir durante toda una vida, ¿no? O sea, creo que lo interesante es precisamente que al ser algo como tan ambiguo, tan complejo, en el que entran en juego, pues bueno, los seres humanos, ¿no? Que yo creo que no hay nada, pues bueno, pues eso, ¿no? Como tan intrínseco como las emociones de cada uno, como que da mucho juego para explorar cómo vive cada uno sus relaciones afectivas. Ahora, nosotros en la luna, tú haces una, narras esta cosa de los correos electrónicos, digamos, ¿no? Pareciera ser que esta generación se esconde o se expresa a través de las redes sociales. ¿Es un poco eso? Sí, a mí me ha parecido de alguna manera, pues bueno, ya que hoy en día, obviamente, si escribimos una novela contemporánea, quedaría un poco extraño, ¿no? Que se mandase en cartas y que tardase semanas en llegar porque es irreal, nadie lo hace a día de hoy. Pero me parece interesante el tema de los emails porque creo que es como lo más parecido a lo que antaño eran la correspondencia, las cartas, y creo que de alguna forma cuando escribes a otra persona es un poco como escribirte a ti mismo, ¿no? Me gustaba esta sensación de que llegase el final del día y cada uno desde distintos puntos del planeta, porque están en distintos países, cada uno abriese el ordenador y le contase al otro, pues bueno, sus preocupaciones, sus miedos, sus alegrías, su día a día, me pareció como algo muy íntimo, ¿no? Que creo que es lo que tenían las cartas, que eso ya se ha perdido completamente, pero es verdad que creo que debía de ser algo muy íntimo, ¿no? Escribir la correspondencia. Ahora, también es cierto que nosotros en la Luna, una de las cosas que tú estableces es la verdad entre la comunicación, digamos, ¿no? Es decir, porque hay un montón de gente que miente en las redes sociales, que muestra otras fotos, que sí, que miente, digamos. Acá, no. ¿Cómo ves ese tema de la verdad y la mentira en las redes sociales? Las redes sociales, a ver, tienen muchas cosas buenas, pero yo creo que las malas hay veces que, bueno, que casi que ganan un poco la batalla, ¿no? Si no tiene uno cuidado. Creo que, bueno, la mentira igualmente existe, ¿no? En la vida real, más allá de las redes sociales, pero es cierto que yo creo que se debe un poco también a esta rapidez, ¿no? Que va un poco como adherido, ¿no? A lo de las redes sociales, la rapidez, la impulsividad, el que todo es como muy efímero. Entonces, también como que da más pie a que el engaño sea más fácil, ¿no? Y que además como que no se penalice tanto porque ya lo tenemos como casi, bueno, como que casi lo hemos asimilado que funciona así. Mi forma de ver las redes sociales, yo intento verlas desde otro punto de vista, intento usarlas para cosas positivas. Procuro, pues bueno, no sé, personalmente las redes sociales las uso pues para conocer nuevos libros, por ejemplo, recomendaciones de libros que de otra manera a lo mejor no me llegaría de la misma forma para promocionar pues las novelas. Creo que hay gente que hace cosas muy interesantes, artistas, no sé, es algo mágico, ¿no? Poder, no sé, el otro día por ejemplo, di con una chica que hacía unas ilustraciones preciosas y le compré dos y me parece como algo mágico que hoy en día a golpe de clic puedas conocer el trabajo que hace otra persona que está en otro país. No sé, creo que es una balanza y que hay que usarlas bien, que es lo que a veces no se hace y que tienen sus pros y sus contras, pero bueno, de alguna manera ya no van a desaparecer, así que hay que aprender a convivir con ellas lo mejor posible. Sí, yo además te pienso igual que tú, digamos, yo nunca he tenido malas experiencias con las redes sociales y para mí es una herramienta que expande mi conocimiento muchísimo, digamos. Por otro lado, también tenemos la palabra, digamos, la palabra está antes que las redes sociales, digamos, ¿no? La palabra tú la usas desde que eras chica, desde que empezaste a leer y cómo fue que empezaste escribiendo. Pues es que no, yo siempre que me hacen esa pregunta es que no recuerdo un momento exacto, ¿no? En el que ya, pues, yo creo que es algo, sí que hay gente que a lo mejor si te pilla más de mayor, pues bueno, sí que sabes en qué instante no empezaste, pero en mi caso, como es algo que desde pequeña me recuerdo escribiendo cuentos y luego pequeños relatos o reflexiones de adolescente, ha sido como un proceso natural terminar haciendo, pues bueno, como alargándolo, ¿no? Y que se convirtiesen en novelas, pero no hubo un momento, ¿no? Es algo que siempre ha formado parte de mí, sí que es verdad que lo que sí que ha habido es una evolución. Y bueno, no sé, la verdad es que no me veo prescindiendo de eso, ¿no? Yo de pequeña escribía hasta, bueno, el típico diario, ¿no? O sea, también lo escribía. Entonces siempre me ha acompañado, o sea, siempre he sentido que cuando ponía mis emociones o mis reflexiones, las transformaba en palabras como que eran más reales, ¿no? Bueno, la última pregunta es precisamente que has captado ciertas formas de amor que corresponden a la gente de tu edad y a la gente más joven, digamos, ¿no? Has encontrado el lector. Eso también es muy bueno, digamos, ¿no? Porque uno puede escribir 400 millones de historias y no tener ningún lector, ¿verdad? ¿Cómo fue esto? A ver, yo siempre digo que al final esto es una mezcla, obviamente, de que tu trabajo guste, pero más allá del talento, creo que es inevitable estar en el momento oportuno, tener a tu alrededor también a la gente que te apoya en un momento dado o que te hace tomar, no sé, una decisión, ¿no? Que a lo mejor es la acertada, es muy ambiguo, ¿no? Es como que yo tengo la sensación de que hoy en día hay muchísima gente con talento y que al final el que termine es publicando, que termine leyendo, más allá de eso también está un poco el factor suerte y el azar. Pero bueno, yo intento siempre al final sorprender con cada novela que sea diferente, que no se parezca a la anterior, que aunque todas las novelas tengan su historia de amor, que traten amores distintos para que cada uno pueda sentir identificado con una novela diferente, ¿no? Según su manera de sentir o en qué momento de la vida se encuentra. No sé, intento variar incluso en las épocas y la anterior estaba ambientada en los años 80, pues está ahí algo contemporáneo, a lo mejor la siguiente pues me voy a los años 50. No sé, yo creo que eso es como un poco lo que yo más me esfuerzo para que todos los lectores de alguna forma puedan sentirse identificados. Muchas gracias por la entrevista y mucha suerte. Un abrazo. Gracias a ti, encantada. Hasta la próxima.